Tenemos imágenes en exclusiva de la jornada de ayer. Eso que están viendo es lo que se conoce como un autobús para una rúa, para una celebración, con una segunda planta al aire libre, en la que tendrían que haber ido jugadores técnicos y personal del Granada Club de Fútbol, si el Cádiz no hubiese empatado el partido. Porque si el Granada hubiera ganado ayer al Cádiz Club de Fútbol, ese autobús estaría paseando con los futbolistas técnicos y demás. Equipo de todo lo que rodea en torno a un equipo estaría paseando ya como equipo de primera. Pero el gol de Aguera Ketche lo frustró afortunadamente para nuestro Cádiz. Hugo, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas. Felicidades por esas imágenes en exclusiva que grabaste cuando te subiste porque no aguantabas, no soportabas ya los nervios del partido o fue en el descanso. No, fue en el descanso. No, estábamos en la tribuna de prensa, en los pupitres, que está normalmente en los campos de fútbol, está en lo más alto. Y en este caso en los Cármenes de Granada, terminó el primer tiempo y bueno, me giré para ver un poco los alrededores y vi que el autobús del Cádiz estaba saliendo. Esto era cuando terminó el primer tiempo, el Granada iba ganando 1 a 0 y justamente con ese resultado subían a primera división. Y cuando veo que el autobús del Cádiz, porque claro, estaba haciendo la maniobra, era simplemente el chofer del Cádiz para poner el coche en marcha atrás para que cuando terminara el partido salir. Pero justamente veo que debajo de un árbol, este autobús que tiene su techo y ahí está haciendo la maniobra el chofer y veo que justamente el autobús... Cazado, lo cazaste. Hombre, ellos estaban preparados para lo mejor que... Es normal. Es normal, pero claro, la imagen curiosa es ver lo vacío, ¿no? Sí, bueno, porque en teoría iba a posicionarse, a postularse en caso de que el resultado terminase así, 1 a 0. Claro, yo creo que ahí el autobús lo que iba era justamente a ponerse la entrada del frente del Estadio de los Cármenes. Tiene una esplanada muy grande que está vallada, está la acera, está ahí una valla y hay dos entradas para coches, para directivos, para empleados, para jugadores, está ese aparcamiento que está delante y justamente en uno de esos seguramente saldría el autobús, estaría el autobús en caso de que se produjera y claro, eso lo subí en las redes sociales de nuestro programa, El Submarino Amarillo y bueno, lo subí como una noticia pero sin ningún tipo de ánimo, de nada y resulta que después, claro, cuando termina, antes de terminar el partido dijeron, mirá alguno y mirá, esto es como adelantarse a los acontecimientos, la gente, el aficionado del Cádiz, claro, se siente un poco como diciendo, no nos respetan. Ofendido. Claro, como un poquito ofendido, pero deportivamente porque el ambiente fue espectacular y entonces, y claro, cuando termina el partido entonces sí ya toma notoriedad esa imagen porque justamente han tenido lo mismo que pasó con el Osasuna la semana anterior. En Carranza no pudieron cantar el alirón, tendrán que esperar porque indiscutiblemente el Granada lo tiene muy bien para ser equipo de primera división, como también lo tenía el Osasuna y bueno, solamente van a ser, creo que, cuestión de tiempo, ¿no?, en que esto se pueda realizar. Pero justamente la noticia estaba... Y ya las redes sociales, claro, empezó como una mecha que se enciende y empezó a expandirse y justamente esta mañana estaba viendo, había casi 8.200 y pico, 8.300 visualizaciones de ese vídeo que no era mi ánimo ni mucho menos, pero bueno, era como simplemente informar... Bueno, ya las reacciones de cada uno, ¿verdad? Claro, hombre, eso ya era don Juan Tenorio, donde va, va el escándalo consigo. No es el caso de Hugo Alberto Vaca. Yo intento... Que haya paz en este mundo. Bueno, afortunadamente, Hugo, digo, para los intereses del Cádiz Club de Fútbol, no pudieron subirse a ese autobús los jugadores del Granada Club de Fútbol porque el Cádiz empató el partido. Sí, sobre todo también porque era un partido... Yo creo que, en cierta manera, se resarció un poco de lo que sucedió la temporada pasada. No nos olvidemos que en el último partido de Liga, el Granada no se jugaba absolutamente nada. El Cádiz, si ganaba en los cármenes, iba a entrar en playoff. El Granada, deportivamente y profesionalmente, tiene que poner toda la carne en el asador. Ahí vemos esas imágenes, el partido era a las 7 de la tarde. A las 4 de la tarde, habíamos visto esas anteriores. Estas ya son un poco cerca de las 5 y media, donde llegaban los autobuses de los aficionados del Cádiz. ¿Cuántos aficionados cadistas aproximadamente? Había 600 teóricamente, pero yo calculo que había cerca de 1.000, porque por diferentes medios, y ahí vemos a todos los aficionados del Cádiz. Y realmente fue un día festivo, porque todo fue con muchísima deportividad. Antes hemos visto en el vídeo anterior que había las dos aficiones, estaban unidas, estaban cada uno festejando y en sus cánticos. Ahí vemos la esplanada, esa es la entrada, y ahí es donde pensábamos que podía estar el autobús esperando la salida. Y vemos ya la llegada de los equipos. Llegaron bastante tarde, teóricamente, porque normalmente suena estar unas dos horas antes del partido, pero en esta ocasión el Cádiz llegó una hora y media antes, y un rato después entraban en el Estadio de los Cármenes la delegación del Granada, el autobús del Cádiz, con Antonio Navarrete, de al que aquí felicitamos, porque ha sido considerado el mejor delegado de equipo de la Liga 1-2-3 de esta temporada. Y ahí vemos la... Claro, es que había ambiente festivo, había ambiente de poder celebrar el ascenso primera. Eso hay que entenderlo. Que no es poco, claro. Es muy importante. Ahí estamos viendo que... Pero todo, todo, absolutamente todo fue por los cauces deportivos. Que eso es digno de agradecer, una fiesta del deporte, una fiesta del deporte andaluz, en donde dos aficiones que se llevan, se respetan. Yo creo que eso es lo que hay que respetarse como aficionado, cada uno defiende su color indiscutiblemente. Hay cosas que no pueden gustar en un momento determinado, pero no pasa a mayores, con lo cual justamente esta forma de ver el fútbol, de entender el deporte, es la que siempre intentamos transmitir para que se haga, se busque ejemplos de esto, no de otra índole, cuando vemos que hinchadas rivales o aficiones rivales empiezan a tener esos actos vandálicos. Eso tiene que estar erradicado del fútbol. Hugo, hablamos del partido. Álvaro Cervera se encontró con sorpresas con las que no contaba, una lesión, un gol muy temprano del equipo contrario. Fue un partido complicado, y sobre todo también la actuación del árbitro, que está ahí un poco en tela de juicio. Sí, la verdad que el partido... No esperes que Hugo te diga nada del árbitro. No, 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 yo últimamente estoy... Sí, te estás mojando. Sí. Bueno, mojate, aquí puedes. No, sí, sí, no, pero vamos a ver. Es muy difícil, arbitra. Es muy difícil. Y claro, hay momentos, pero que hay cosas que rozan, como diciendo, pero ¿cómo que no lo ha visto? Es que este fin de semana han sido dos, Hugo. Claro, este fin de semana han sido dos. Uno, el árbitro del Málaga, que, bueno, iba perdiendo 0-1, en el minuto 45, si Fuentes hace un penalti clarísimo. Clamoroso. Clarísimo. No lo pita Trujillo Suárez, el mismo árbitro, y aparte en el mismo minuto. Cuando el Cádiz jugó en Málaga, que hubo unas manos de Pau, en el minuto 45, que era la segunda tarjeta amarilla, la expulsión de Pau, y un penalti favorable al Cádiz, que no se pitó. Después el Cádiz perdió 1-0 con el Málaga, allá en la Rosaleda. El mismo árbitro y en el mismo minuto, tampoco otorga ese penalti en contra del Málaga. ¿Qué pasa? En el segundo tiempo, el Málaga, con el 1-0, o sea, el 0-1, tiene el partido entero, pero con el 0-2 lo iba a tener mucho más complicado, posiblemente. Bueno, nunca se sabe. Y ya le da vuelta el resultado y ganan 3-1, pero con dos errores clamorosos. Eso fue el viernes. Eso fue el viernes. Y esta semana, justamente también, el Granada no estaba llegando a puerta, vino un córner de una jugada un poco rara ahí, y de ese córner aparece el cabezazo en el segundo palo de Rodri y marca Lekic en propia puerta. Estamos viendo aquí la jugada, pero vemos el tremendo agarrón de Antonio Puertas, el número 10 del Málaga, del Granada. Pulido Santana, el árbitro canario. Vemos ahí, vamos a tener, y ahí como lo agarran y lo tiran, y se mete el gol en contra, Lekic, pero era clamoroso el fallo. Vemos ahí al Pacha Espino, que hizo un muy buen partido el uruguayo. Llevaba tiempo sin estar en el once titular. Y ya el Cádiz fue casi dominador del partido. Hubo un cambio, quitó a Correa, metió a Keche. Aquí vemos un cabezazo de Dargui Machis, que también estuvo muy bien marcado por parte de la defensa. Hipermotivado, ¿no, Hugo? Machis, entiendo, ¿no? Muy motivado, ¿no, Machis? Sí, bueno, Machis siempre, pero tampoco tenía esa rivalidad, simplemente Machis es un jugador muy bueno. Y aquí vemos la jugada, Salvi se da atrás, se saca un metrito del medio al defensa, y marca un auténtico golazo de 25 metros. De los grandes golpeadores de la liga, no hablo solo de la segunda, Hugo, yo creo de las ligas españolas, ¿no? A Guerra Keche. Y ahí faltaban unos 15 minutos, y vemos ahí a Diego Martínez, el técnico del Granada, intentando dar ánimo a sus jugadores, porque justamente para ellos fue un jarro de agua fría, indiscutiblemente, porque lo tenían todo. Se veían en primera ya. Y era lógico, o sea, yo entiendo, porque muchas veces dicen, no, te agarró de sorpresa. Nosotros, la gente de fútbol, siempre no queremos esas celebraciones anticipadas. Nosotros, ya habrá tiempo de festejar. Primero vamos a cazar el oso, y no vayamos a vender la piel antes, porque después igual se nos complica a la hora de ir a buscarlo. Entonces, entendemos que la labor de los directivos, de la gente de marketing y de publicidad y todas esas cosas, hagan su trabajo, pero que eso no llegue a la plantilla, ni llegue a nada, para que cada uno esté concentrado en su menester y no tenga que estar pisándose. De que la rúa esa que se hace, pero eso, como siempre, los Asuna también, vino el domingo, el sábado pasado, para, bueno, domingo, para jugar aquí, venían en un bolo charte, venían todos los directivos, venían todos los jugadores, y ya tenían el bolo charte y todo preparado allá en Pamplona, para cuando llegasen, tener todo el itinerario para ir. Al final, tuvieron que esperar al día siguiente, después de finalizar el partido que se jugó el lunes. Hemos agarrado fiesta a la Osasuna, aunque luego ascendió, nada, menos de una semana, y ahora al Granada, que puede ascender también en unos días. Hay un Mallorca en Granada el domingo que viene. Vale, sí, partido duro, porque el Mallorca todavía, no sé si matemáticamente, si no llega, ¿puede llegar al ascenso directo? Bueno, el Mallorca ahora mismo tiene 67 puntos. ¿70-73 podría obtener? No, ya tienes, el Granada tiene 75. Nada, fuera. Pero es verdad que hay que rastrar arriba, lo más arriba posible. Claro. La Mallorca, sobre todo por el tema de los periodos. El único que pueden hacer es el Albacete, que tiene 71 y está a cuatro puntos del Granada. Y quedan seis en disputa. Y quedan seis en disputa. Pero hoy hay un partido, es que la jornada, la jornada no terminó ayer, termina hoy con un partido también crucial para los intereses del Cádiz, porque el perseguidor primero que tiene el Cádiz es el Deportivo de la Coruña, que juega en casa frente al Mallorca. Claro. Pero bueno, claro, el Mallorca... Claro, tiene un partido menos, 70, si puede. Si se mete en 71 también está en la lucha por el ascenso. Sabía yo que había ahí... Bueno, Hugo, hoy hay un partido, hay que estar muy atentos, tenemos submarino amarillo, pero habrá que estar también pendiente a las dos cosas, al resultado del Deportivo de Mallorca. Se graba el partido y después se ve. Ajá, primero el submarino y lo pezco. Primero el submarino, ya os digo pendiente, pero de reojo, de soslayo, lo importante del submarino amarillo. Sí, la verdad es que está muy emocionante, el Cádiz ha conseguido ayer los 64 puntos que ya había conseguido en los dos años anteriores, en las dos temporadas anteriores, en una con 64 quedó quinto y jugó playoff de ascenso, en la temporada pasada con 64 quedó séptimo, novena, no sé si fue... Si al final se vino un poquito más abajo, pero por... Claro, con la derrota ya en los cármenes, y en esta, con 64 se está ahora, pero todavía hay 6 puntos más en diputas, el domingo 8 de la tarde, horario unificado, juegan todos a la misma hora, entonces va a haber que estar con las radios en el estadio, y el que no pueda ir a verlo in situ, tendrá la televisión donde va a ser una jornada muy, muy, muy emocionante porque justamente se va a estar jugando el ascenso, los playoff, y lo del descenso ya parece que se ha clarificado un poquito más el tema, con la derrota, bueno, el empate del Rayo Magadahonda ante el Córdoba que estaba ya descendido, pero después de ver lo que vi, corriendo como corrían los jugadores del Córdoba, yo no sé si estaban jugando por un partido sin ningún tipo de presión, pero haciendo tiempo, parece que había cosas externas ahí. Sí, bueno, preferimos no pensar en eso los que creemos. Hay algunos que empiezan, o sea, las primas, tanto las primas externas, tanto por ganar como para dejarse perder, hay una que son inmorales, pero las dos son ilegales. Inmorales, dejarte cobrar para no hacer tu trabajo bien. Bien, eso es ilegal e inmoral. Claro, pero de fuera, entonces de dentro te pueden primar para que tú hagas mejor las cosas. Un incentivo. Esa, si lo hace dentro del club no pasa nada, pero si hay agentes externos que lo hacen, también está, es como si fuera para perder. Primas externas no valen. Hugo, el domingo, si el Cádiz le gana a la Extremadura, 8 de la tarde, domingo o sábado has dicho. El domingo, domingo, 8 de la tarde. Si el Cádiz le gana a la Extremadura, se puede decir que tiene pie y medio ya por no decir, hablar de los dos pies en el playoff. Hoy hay que estar atentos a ese resultado del Depor Mallorca, pero es que el Oviedo está a 4 puntos también. Sí, pero con el Oviedo ganándole no tienes problema. O sea, ganando 3 puntos van a quedar solamente 3 en disputa y tú le llevas 4 al Oviedo. Bien, al Depor que le llevamos. Al Depor se le lleva 3 porque le gana el gol particular, con lo cual, si pierde hoy y tú ganas, ya el Depor solamente puede empatar contigo, pero al empatar contigo tú le ganas el gol particular, con lo cual, si pierde el Depor hoy con el Mallorca en Riazor, el Cádiz ganando al Extremadura está en playoff. Hugo, ¿cómo está la plantilla ahora mismo del Cádiz? ¿Qué ánimos tienen? Precaución sobre todo, que ya sabemos que, como tú te dices... La plantilla está bien, la plantilla siempre ha estado un poco fuera de lo que es justamente lo que se vive en la grada. La plantilla se dedica a trabajar, a hacer las cosas bien. Hay una rivalidad sana en cuanto a que se están jugando muchos del puesto. Ayer jugó Espino, que venía 4 o 5 partidos sin ser ni convocado. Mato no fue convocado y venía siendo titular indiscutible. Luego adelante jugó Delecky de titular cuando la semana anterior lo había hecho Querol, cuando la otra semana lo había hecho Giovanovi, cuando la otra semana lo había hecho Renela, la otra había estado Manu Vallejo. O sea que ayer también Edu Ramos jugó de titular contra todo pronóstico porque se cayó por una gastroenteritis, unos vómitos, José Mari, cuando todo el mundo pensando que iba a estar Ale Fernández, resulta que a los dos minutos se lesiona Edu Ramos y tiene que entrarle Fernández. Ahora mismo están todos concienciados de que es una familia, que es un grupo unido, homogéneo y que de ahí van a salir las posibilidades que hay aún primero de entrar en playoff y luego de ascender a primera división. Luego hablaremos si el Cádiz consigue por fin ese ansiado acceso a disputar el ascenso a través del playoff, pero por ejemplo también me llamó la atención que Manu Vallejo ayer no saliera de inicio, Hugo. Manu Vallejo yo creo que la temporada se le ha hecho muy larga porque Manu es un jugador que estando en el Cádiz ve técnicamente todo 10 puntos pero luego no tenía la obligación entre comillas de defender tanto como cuando sube al primer equipo. Manu Vallejo cuando sube al primer equipo tiene que hacer una pretemporada que no es una temporada igual que el resto de su compañero me explico es una temporada donde en lo físico tiene que estar al 100% pero en lo psicológico también porque él se está jugando de pertenecer a la primera plantilla al comienzo de la pretemporada luego por mérito propio se gana el derecho ante el entrenador de que lo incluya como jugador de la primera plantilla ya luego cuando sos jugador de la primera plantilla te estás buscando jugar de titular y Manu Vallejo se gana la titularidad por derecho propio por su buen hacer pero claro la temporada en segunda división desgasta muchísimo desgasta muchísimo son 42 jornadas más los 3 partidos y era el jugador que en la primera vuelta terminó siendo el jugador que más minutos tenía en el Cádiz un chico que viene de una categoría inferior donde no hay tanta luego indiscutiblemente viene el traspaso al Valencia un chico de 20 años campeón de copa por cierto campeón de copa y aparte lo hizo de forma muy muy merecida o sea un campeón auténtico y Manu un chico de 20 años no es que se le suban los pajaritos pero es normal que tú ya tengas te distraigas en un pequeño porcentaje pensando en el Valencia porque ya eres jugador del Valencia ya eres jugador del Valencia convocado con la selección sub 20 y ahora vas y lo convoca la selección sub 20 para jugar un campeonato importante está en la lista de 25 jugadores que tiene que descartar a dos pero ya está en esa lista de 25 primero eran 50 y pico los que fueron y pasa esa criba una criba bastante importante los futbolistas muy importantes los que forman parte de ese entonces los últimos partidos le faltaba chispa le faltaba un poquito de lo que él tiene justamente y bueno y como también la competencia allá arriba decimos que hay 7 delanteros centros o sea hay 7 jugadores para jugar en un mismo puesto es que Hugo como está llegando el Cádiz a este rush final de temporada comparado con las dos anteriores con fondo de armario con muchas opciones barajando Cervera distintos dibujos el propio sistema pero cambiando futbolistas ha cambiado mucho la cosa pero también ha habido mala suerte porque fíjate que primero se lesiona Servando estoy hablando de los centrales después Sergio Sánchez tiene molestia debido también a ese año de inactividad y por la edad está teniendo problemas después se lesiona Marcos Mauro luego viene Pantic a solucionar un poco el problema y sin debutar se lesiona ya y sin posibilidad de jugar lo que resta temporada luego se lesiona Fali estuvo el viernes que en la rueda de prensa habló Álvaro que no sabía si iba a viajar a Granada porque tenía unas molestias y tenía que hacerles unas pruebas al final jugó y lo hizo bien pero luego en el partido se lesiona Edu Ramos antes Garrido tuvo cerca de dos meses un jugador importantísimo para Cádiz como es Garrido entonces ha habido una serie de vicisitudes que se han tenido que ir haciendo que jugadores por el lado está el lado negativo ese pero el lado positivo es que los que entraron cumplieron con el expediente pero no deja de ser hay jugadores que son llamados a ser titulares en un equipo y hay otros que cumplen indiscutiblemente pero le falta ese plus que te da el que muchas veces voy a elegir como titular por eso digo que se llega bien se llega mucho mejor que otros años porque se vio el segundo tiempo de ayer en un ambiente que era muy bien para el que está en la grada pero para estar ahí abajo con el calor con la presión con un equipo que es un equipazo de la nada un equipo también hay que decirlo tremendamente no agresivo pero si marrullero o sea el Rodri el jugador que estuvo en la Sevilla Atlético que ha estado en diferentes equipos en el Córdoba últimamente después aquí es un jugador que las 20 acciones que hace en el partido en las 20 o cae él o cae otro o sea está siempre tirándose solo puede quedar uno Montoro que es un jugador que es muy bueno organizativamente cuando tiene que defender va a muerte luego te tiran la pelota afuera se te ponen delante en la barrera o sea te protestan absolutamente todo pero Hugo también el oficio en esta categoría y para subir a primera también es importante yo lo aplaudo el oficio pero y el árbitro que hace porque en el minuto 12 en el minuto 12 cuando mete el gol que es una aparte escandalosa la falta que le hacen las imágenes y siendo que después en el minuto el bar el año que viene está también en segundo todavía no se están ahora buscando a ver quién porque hay varias empresas que optan a ella con lo cual todavía no está pero yo entiendo eso al minuto 12 los recogepelotas no se movieron de su banco estaban con un balón en la mano el balón salía fuera y ellos no tiraban el balón para que se reanudara el juego se quedaban con el balón en la mano o sea que tenía que ir el jugador hasta la posición del recogepelota porque el recogepelota parece que estaba sentado en una en su oficina pintado entonces eso una vez dos veces pero 35 veces en un partido que el balón sale fuera y el árbitro no es capaz de decir nada los últimos 15 minutos cambió la cosa los últimos 15 minutos estaban frescos los recogepelotas son de las cosas que si te gusta que sucedan porque eso es el karma que en el último minuto ahora te falta el tiempo ahora estabas pidiendo tiempo ahora te quería que acelerara porque una vez con el 1 a 1 si Fuente sacó un poquito más lento tenía tres balones al lado ya antes no tenía tenía que ir a buscar casi hasta el banderín del córner el balón con el recogepelota que lo tenía ya aguantado ahora salían tres balones para ir a la vez bueno esas cosas esos detalles se ven solo si se va al estadio como ocurrió ayer que el compañero Hugo Baca estuvo en Granada apoyando al Cádiz y sobre todo bueno pues aglutinando esos conocimientos y esas cositas como hemos visto al principio de esta charla la de la rúa de ese autobús que se tuvo que volver para el garaje sin su cometido claro hay que estar en el sitio que tal el viaje por cierto muy bien muy bien ¿Pasa Gijón? difícil no sé no sé si yo pertenezco a una productora no sé si esa productora tiene ese hermoso yo quiero ir todos hablarnos yo quiero ir la semana que viene por mi parte o sea lo decíamos porque la semana que viene Extremadura última jornada en el Molinón Sporting de Gijón puede que el Cádiz se la esté jugando frente al Deportivo y Oviedo que Hugo si vas a Gijón esperemos que sea ya de con otra índole más festiva que no haya que jugársela la última jornada que la semana que viene ganemos a la Extremadura y no haga falta ¿no? ese último arrión el equipo va a salir a ganar claro llevamos yo me gusta decir porque no yo no integro el cuerpo técnico del Cádiz además Hugo es muy prudente siempre porque es un hombre de fútbol claro y es muy 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 prudente no me gusta aventurarse tampoco lo que no me gusta es que después te diga cantar victoria antes del tiempo vacilándote con la rúa con el autobús con el autobús por ahí ya esperando y al final no vamos a Gijón no vamos a ir porque con ganando aquí lo de el Molinón va a ser un trámite entonces no no te va no va a gastar de dinero la productora en mandarme a mí para allá para nada claro me gustaría por la sidra por la una visita a Asturias claro gastronómicamente me gustaría pasadito por allí por la playa de San Lorenzo ahí en la escalerona por supuesto por supuesto tengo amigos allá a Joaquín Joaquín esa a todo eso era de bueno vaya generación coincidió hermano Jiménez Claudio que fue compañero mío Kini también era coetáneo tuyo sí yo jugué contra Kini un poquito mayor que yo que en paz de descanse porque ahora se llama el Molinón Enrique Castro Castro Kini con su hermano que fue portero que murió ahogado intentando salvar a una señora que se estaba ahogando o sea que es una bueno que nos tenemos que ir Hugo queda mucho por hablar todavía y por diseccionar en el submarino amarillo de hoy esta noche el submarino se lo pueden perder esta noche a Paco Baena le tengo lo del Albacete decía que se iba a caer y el Albacete no se ha caído y está una jornada 40 le tiene guardada una carguita o sea que con Figueroa también el Figue porque decía que Álvaro no echaba el equipo para adelante o sea que va a estar picantito el submarino esta noche que bien pues ahí estaremos muy pendientes Hugo gracias por bajar la invitación eso y que ojalá nos veamos la semana que viene con el equipo ya clasificado para el playoff me parece bien que Dios te escuche y te haga caso vale bueno pues nada que nos queda el último arreón hablando de términos futbolísticos nos queda el rush final la última media hora de programa nos vamos a ir con gastronómico pero antes tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos y regresamos